hola qué tal bienvenidos vamos a hablar de cómo obtener estadísticas descriptivas sencillas elementales en excel para ello tenemos una hoja de cálculo con datos que son datos inventados pero que nos pueden servir para darnos una idea de cómo funciona esto lo haremos posteriormente con datos reales aquí tenemos varias personas de hecho 15 personas que están estudiando un doctorado son doctorantes y aquí tenemos sus años de experiencia laboral bueno cómo se hizo esto pues simplemente preguntándole a cada persona cuántos años de experiencia laboral tiene y llenando las celdas con el con el dato eso es todo bueno cómo podemos obtener estadísticas descriptivas sencillas por ejemplo si yo quiero obtener la media simplemente pongo el signo igual y luego promedio puedo completarlo y le digo que me dé el promedio de estos números ahí está 21.4666 o sea 21.47 aproximadamente si yo quiero la desviación estándar muestral voy a usar des est m que es muestral y eso lo voy a seleccionar de mis datos que tengo aquí bueno qué significa la media significa que en promedio los datos están alrededor de 21.46 que la experiencia promedio la experiencia central de estos doctorantes es de 21.46 años y la desviación estándar es de 10.7 o sea cerca de 11 que podríamos decir que quiere decir que los datos están el 66 por ciento más o menos entre 21 más menos 10 o sea estarían entre 11 más menos entre 11 y 31 están el 66 por ciento de los datos y el 95 por ciento de los datos están entre la media más menos dos desviaciones estándar que en este caso sería 20 más 20 estaríamos hablando entre 0 y 40 aproximadamente eso quiere decir que nuestros datos en conjunto tienen una dispersión está de 1.46.5.8.8.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.8.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7 entre 0 y 40 y están concentrados cerca del 21.47, más o menos. Bueno, existe una forma alternativa de sacar de golpe todas las estadísticas descriptivas más sencillas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, simplemente nos vamos a donde dice datos y seleccionamos análisis de datos. Si no te aparece esta herramienta, puedes ir a archivo, opciones, complementos y activar la herramienta análisis de datos. Le damos clic y nos va a preguntar ¿qué queremos? Bueno, queremos estadística descriptiva. Tiene más cosas, pero ahorita queremos estadística descriptiva y le ponemos aceptar. ¿De qué quieres tus estadísticas descriptivas? Bueno, vamos a decirle con esta flechita que queremos de la columna B y que esa columna B está efectivamente en una columna y tiene rótulos en la primera fila porque la primera fila no es un dato, sino el título. ¿Dónde nos va a dar los resultados? En una hoja nueva, para que no se revuelvan con estos datos, le vamos a pedir el resumen de estadísticas y le vamos a poner aceptar. Con eso nos genera esta hoja que si ustedes se fijan le puso hoja 2. Podemos cambiarle el nombre, por ejemplo, a la hoja 1 podemos ponerle datos y a la hoja 2 podemos cambiarle el nombre y ponerle estadísticas descriptivas para tener bajo control que es lo que obtuvimos. ¿Cuáles son las estadísticas? Por ejemplo, la media ya la teníamos 21.4666, etcétera. El error típico, el error típico es una medida que se usa poco, pero que es interesante. El error típico está definido como, aquí lo podemos ver, como la desviación estándar entre la raíz del tamaño de la población. Entonces hacemos desviación estándar y la raíz del número. Aquí tenemos la mediana, que es el dato que divide al 50% a la izquierda y 50% a la derecha nuestros datos ordenados. Si yo tomo estos datos y los ordeno de menor a mayor, a la mitad debe estar el 19. ¿Cómo podemos hacer esto? Con filtros. Podemos decirle que nos ordene por años de experiencia y de los 15 datos la mitad estaría en el 7, en el dato 7, en el dato 8. Porque tenemos 7 para acá, 7 para acá y el dato 8. Entonces sería 19 la mediana. Y tenemos la moda, que es el dato que más se repite, que es el 35, que está 3 veces. La suma, bueno, tenemos la desviación estándar, que ya habíamos calculado. La varianza, que es el cuadrado de la desviación estándar. La curtosis, que nos habla de qué tan picudos son los datos, qué tan afinada es la curva de los datos. El coeficiente de asimetría, si están cargados para un lado o para el otro, eso lo vamos a ver ahorita con el histograma. El rango, que nos dice de cuánto a cuánto varían los datos, es el máximo menos el mínimo. 35 menos 1, 34. Aquí está el mínimo, aquí está el máximo. La suma de los datos y la cuenta de los datos, que es 15. Y con eso tendríamos las principales estadísticas descriptivas de nuestros datos. Gracias.